Premiaron su liderazgo y enseñanzas. El hacha de Holguín, símbolo del territorio, llegó a manos del general de división Samuel Rodiles Planas. La ceremonia devinó colofón en la provincia del acto de entrega y recepción del cargo de presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano. Sus colegas también reconocieron la entrega de Rodiles Planas. Unidos reflexionaron en torno a los avances y proyecciones del territorio. La reducción de las ilegalidades marca un buen paso desde Holguín para el país, sin embargo, es necesario actuar de manera oportuna frente a ellas. Estuvieron presentes el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santi Esteban Velásquez, y el gobernador, Julio César Estupiñán Rodríguez. El presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, general de división Raúl Acosta Gregorich, subrayó la importancia de lograr una mayor preparación y agilizar trámites como respuesta a las preocupaciones del pueblo. De ese Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.